Contundentes son los resultados de la Policía Antinarcótico luego de varios operativos ejecutados en el municipio de San José del Palmar. Especialmente la destrucción de 33 laboratorios para la extracción de base de coca en el municipio de área rural del municipio de San José del Palmar. Allí se destruyeron 33 laboratorios, igualmente más de 2.500 galones de insumos líquidos y 2.200 kilos de hoja de coca, así como una gran cantidad de otros insumos líquidos y sólidos. Esta operación fue una operación helicoportada. En otra diligencia judicial adelantada por las autoridades en el municipio de Obando, norte del Valle, fueron encontrados 280 kilos de base de coca que eran transportados en un vehículo. Por esta acción de la policía fue capturada una persona. Incautamos 280 kilos de base, los cuales iban camuflados al interior de un cargamento de papa. Allí se logró también la inmovilización de un vehículo tipo camión y la captura de una persona, un sujeto que venía conduciendo el vehículo. La Policía Antinarcóticos ha logrado evidenciar 19 estructuras dedicadas al servicio del narcotráfico, en la región 4 de policía que comprende Valle, Cauca y Nariño.